Si los hombres no fuéramos necidos y pensáramos con la razón Trataríamos con burla y desprecio a esa peste que llaman amor Solo sirve pa' darnos disgustos, pa' rompernos el alma nomás Pa' vivir entre penas y sustos y sufrir en silencio además Si uno quiere a mujer que es bonita, por su culpa no sale rival Y la vida resulta maldita y la suerte se vuelve fatal Si uno es pobre le gusta el dinero, si uno es feo lo tiran al león Y al amigo que es bueno y sincero lo trastornan pa' hacernos traición Por eso mujer, que vayan al diablo Que solo nos sirve pa' darnos dolor Una vez le entregué mis amores A una linda y preciosa mujer Fue mi amor uno de los mejores Oro y plata si fue mi querer Pero ella me pagó con traiciones Porque todas nos pagan así Fueron pobres sus malas acciones Que me hicieron llorar y sufrir Y ahí pa' acá me enseñó la experiencia Que mujeres son muebles no más Hay que verles lo más la apariencia Pero en serio tomarlas jamás Esta deuda no quiero cobrarla Vale más que me quede yo así Sé muy bien que otra puede pagarla Para que si así soy muy feliz Por eso mujeres Que vayan al diablo Que solo nos sirve Pa' darnos dolor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video